Música Estamos optimistas, un poco esperando la final de estos últimos tres días Si ha sido cansado, ha sido complicado Sobre todo cuando vemos encuestas publicadas que no responden a la realidad Nosotros tenemos nuestras propias menciones Pero seguimos optimistas porque estamos más enfocados en este momento en la organización y en la fiscalización de todo Para sacar voluntad a nuestra gente, para poder remontar la diferencia Que posiblemente vamos a tener en el antiguo lugar Nosotros, según las mediciones que hemos hecho Porque una encuesta responde a la escritura de una muestra Es básicamente unos cinco puntos, más o menos cuatro y medio de cinco puntos de diferencia Que le podríamos decir que es prácticamente un empate terrible Recuérdese que en las encuestas, en la primera vuelta, me situaba en el tercer lugar Nunca me habían... no me situaba en la segunda vuelta, nunca Más bien en la segunda vuelta miraba a Barrizón por muchos lugares Ya en las últimas encuestas Y es que las encuestas de los últimos dos elecciones Nunca me han podido ver en el mundo de la única Recuerdese que en el 2011 Decían que íbamos a ganar siete votaciones Y finalmente logramos por el 37 En esta segunda ronda también Pero en la primera vuelta también decían que yo donaba por diez puntos Y finalmente logré casi veinte puntos Cuando Álvaro Carlos Muguel no hubo las elecciones en el 2007 Fue la misma historia Entonces, es las mediciones, es la estructura de la muestra Porque la UNI siempre tenía un punto de moda Es muy sencillo Había acuerdos con los alcaldes electos Porque ellos son lo que... Es la autoridad municipal la que tiene liderazgo en el municipio Y responde, digamos, las comunidades responden muchas veces A los candidatos electos Porque el área humana se comporta de distinta forma Y el área rural, son dos comportamientos diferentes El área rural todavía respeta su liderazgo local Respeta al COCOE Porque es el COCOE el que los organiza, los coordina Y el COCOE normalmente es gente del alcalde electo Cuando del candidato Entonces, es toda una estructura Que se tiene de tejido social Que sí funciona a la hora de la convocatoria Y a la hora de la toma de decisiones De otro lado, hemos tratado de hacer Bueno, mucha exposición mediática La participación en los fondos El plan de gobierno La propuesta Y sobre todo, enfatizar en la diferencia Del proyecto que yo represento A lo que representa el otro candidato De que estamos hablando De una propuesta con seriedad Que no vamos a llegar a improvisar El gobierno no está para principiantes El gobierno hoy por hoy El país tiene problemas profundos Y tan grandes Que no se puede llegar a improvisar Entonces, lo que he hecho yo De estrategia es marcar la diferencia Entre el proyecto que yo represento Y lo que representa encima Que él no tiene problema de gobierno Él lo que tiene es El plan Catum 2032 Que lo adoptó De una De lanzamiento que hizo Otto Perlmullin A través de ese plan De ver que el Catum 2032 No tiene fuente de financiamiento No dice cómo van a financiar Es un proyecto Totalmente de concentración De población urbana O sea, prácticamente estaría eliminando Y descartando la población urbana Entonces, es un modelo Privatizador En sus servicios públicos Es un modelo Más corporativo Respondiendo a lo corporativo Que es un modelo Más equitativo Y más Eliminando las desigualdades Y teniendo que ser Un proyecto más incluyente No es solo crisis política Es todo tipo de crisis Crisis institucional Crisis económica Crisis social Obviamente Es un proceso Que posiblemente Dure más allá De un periodo de gobierno Pero por lo menos Ya la gente Desperto Y yo creo que eso es positivo Nosotros aquí estamos hablando De una transformación política Que la venimos La venimos Diciendo Desde el año pasado Cuando yo presenté Mi propuesta Política El 30 de octubre Del año pasado En el Barcelona Estábamos hablando ya De una transformación política Y ya estábamos proponiendo Que cambios a la ley electoral Porque mirábamos venir el problema Porque ya estábamos viendo Como en el Congreso Habían dos fuerzas Que se habían unido Tomando decisiones Atropeadamente Como era el Partido Patriota Y el Partido Líder Recuerden que ellos aprobaron La Corte Suprema de Justicia La elección del Contraloría De Cuentas Y también un presupuesto Atropellante Con violando Algunas normas De impuestos Y otras Normas De transparencia Que fueron eliminadas Y que ya se habían logrado Mire, hemos hablado De equipo de confianza No hemos hablado De nombres Ni de puestos Más que de perfiles Por una sencilla razón Porque yo A través del programa Del plan de gobierno El rescate nacional Hemos hablado De un gran acuerdo Por el rescate del país Invitando a todos los sectores Para que sean parte De mi gobierno Entonces no puedo mencionar Nombres de impuestos En estos momentos Porque precisamente Estoy invitando Todos los sectores Para que sean parte Del gobierno Porque independientemente De quien den Necesitamos la unidad nacional Necesitamos que se involucren Todos los sectores Para generar Gobernabilidad Creo que todo lo que ha pasado Todos hemos aprendido De nuestros errores Y más de los errores De otros Y que eso nos sirva También a todos los políticos Y a toda la sociedad Para no Nunca más Comerir esos errores Eso es importante Eso es importante Porque Además de eso Los cambios Que el país Necesita Son imposterables Guatemala Necesita Profundos cambios Y yo estoy dispuesta A asumirlos He pasado Por varias adversidades Y se lleva adelante Tengo el carácter Para hacerlo Tengo la preparación Tengo el conocimiento De Estado Y voy a ir a dar resultados Desde el primer día No hay ningún gobierno Perfecto Inclusive no hay plan De gobierno perfecto Todos los gobiernos Han tenido luces y sombras Y obviamente Pues el gobierno Tuvo que pasar Por problemas Difíciles Por una Recesión económica En el 2008 Cuando muchos países No crecieron Y económicamente Más bien Decrecieron Guatemala Se logró mantener Su crecimiento económico En medio punto Me acuerdo yo Los países vecinos Decrecieron Me acuerdo muy bien Que México Decreció en 10 puntos Y eso fue un golpe Económico muy fuerte Eso obviamente Afectó El desarrollo De la propuesta Del plan de gobierno Sin embargo Si se está adelante Faltó todavía Empujar un poco Más el tema De empleo De trabajo Había que trabajar Más En el tema De transparencia Por supuesto Para toda esa parte Yo creo que eso No se va a poder En cuatro años Abordar De cero Es un proceso Es un proceso ¿Por qué? Porque cuando hablamos De transparencia Cuando hablamos De combate a la corrupción Tenemos que hablar De marcos legales Tenemos que hablar De acompañamiento internacional Como la CICIC Por ejemplo Que la CICIC Hizo un buen papel Pero estaba comenzando En el 2008 Estaba fortaleciendo Y aún así Hubieron cambios En la CICIC Y su mandato Estaba muy estrecho El mandato De la CICIC Solo le permitía La investigación De poderes paralelos En el tema De homicidios Limpiezas sociales Asesinatos Ahora el mandato Está más abierto Lo cual La razón Con la cual Yo he pedido Y he sido muy Contundente En decir Que yo necesito La CICIC Para gobernar Y necesito La CICIC Como auditor externo Para la ejecución De los recursos públicos Y en el tema Del gobierno De la UNED Yo si quisiera Dejar muy enfáticamente Que este es Mi gobierno Este va a ser Muy bien Un gobierno Esa es la diferencia Lo primero Que hay que hacer Es ordenar la CAC Tenemos una institución Tenemos instituciones Muy desordenadas Tenemos un problema Profundo De financiamiento Que tenemos que ir a Buscar soluciones Desde el primer día Por eso He estado pidiendo Insistentemente Una transición financiera Para ver Que ahí vamos a decir Bueno En el gobierno De la UNED Se avanzó En el tema de seguridad Se bajaron Los niveles De homicidios Y los niveles De asesinatos En el último trabajo Porque costó Arrancar Esa parte Se adoptó El modelo De la coordinación Interinstitucional En los últimos dos años Que es lo que funciona Que es el modelo De gestión Que yo estoy proponiendo Aquí Porque fue lo que Lo que funcionó Como funcionaba Cohesión social Por ejemplo Como funcionó Cuando Se empezó A coordinar En el tema de seguridad El ministerio De la coordinación Con el ministerio Público Y el gobierno De la UNED Ahí se empezaron A ver los resultados ¿Qué quiero decir Con esto? Que Que una sola Golondrina No hace verano Tiene que haber Una coordinación No se pueden ver Los temas Aisladamente Esa parte Le falta A la UNED Fortalecer Esa parte Un país Que no divierte En educación Está condenado A su desarrollo Y al retraso Por eso Hemos planteado Nosotros Que la educación Es uno de los pilares Fundamentales De mi programa De gobierno Hablando De dos Tres Varias Cuatro Factores Importantísimos Para la educación Cobertura Calidad Igual A Una buena educación Integralidad Y gratuidad Esas cuatro cosas Son fundamentales Para poder Hablar De calidad De educación Obviamente Tenemos que Garantizar Que los niños Asistan a la escuela A 180 días Si no Asisten Un mínimo De 180 días No podemos hablar De calidad Lo más lamentable De todo esto Es cuánto estamos Invirtiendo Por niño En educación Y les hago Y les hago Una comparación Guatemala Creo que invierte Alrededor de 140 dólares Por mil Al año Costa Rica Advierte mil Pero Costa Rica Ya aprendió Desde hace 40 años Que tienen que invertir En el desarrollo De su capital De la humanidad Para poder Ser competitivo Por supuesto Si hubiera podido Profundizar más En los temas Quizás Hubiera tenido Que haber Más debates Por temas Porque el revolver Todos los temas Lo ha hecho Más difícil Poder profundizar También la dinámica La forma En que se Diseñaron Los debates También no permitió Que no permitía Que hubiera Más profundización Porque en una hora De vertir tantos Problemas del país Y tantos temas Y contestar En un minuto Era bien difícil Optimista Esperando todavía Resultados Porque obviamente Posiblemente Ahora Como son Solo La boleta Presidencial Sea más rápido Puede ser que Antes de la medianoche Tengan ya resultados Pero Recuérdese Que como nuestros Votantes Son del área rural Los problemas Que tuvimos En la primera vuelta Es que costó Que esas actas Llegaran A los centros urbanos Que entraran De los centros De votación Hacia La central De la tribunal Supremo electoral Municipal Departamental Y luego Nacional ¿Quién me preguntó? ¿Cuándo? ¿Dónde un poco? De los votos Tres o cuatro Hace mucho Sí Bueno A veces sí A veces no Depende ¿Qué piensas? En estos momentos No creo que sea tan tranquilo ¿Qué piensas? Sobre todo Cuando estábamos esperando Los resultados De la primera vuelta Ese día no dormí Sí Ahora lo he hecho Últimamente Pero Normalmente Dentro de mi rutina Habitual Es el cargo Pilates Hemos hecho Todo Hace Hacer ejercicio Para liberar El estrés Ahorita mi plan De gobierno No he podido leer Todavía Tenemos un libro A la mitad Se llama El Safari Y el Rojo Que es la Biblia de Inderagán Que lo llevo ahí Todavía casi terminando Pero me ha costado Terminarlo Por toda esta dinámica De la política La comida típica ¿Cuál es especial? Bueno Las tortillas con frijoles El queso De capas Las enchiladas Los tamalitos de chipín No La verdad es Como le dije Hace en el momento Él me faltó El respeto Y el nombre De las mujeres De las tecas Yo le dije Que Dios lo perdone Que Dios lo perdone Sí, articular Las convergencias En torno A los intereses Del país Y del momento Historia Por encima De la ideología Me tengo más contenta Y más contigo Porque aquí están Ustedes De continentes Y más contigo Y más contigo De la ideología Y más contigo